Yo le canto a mi tierra querida Yo le canto con el corazón Y le pido a mi Dios la bendiga Linda tierra donde eras yo Cada vez que me encuentro yo lejos Siento ganas, ganas de llorar Y es entonces cuando me doy cuenta Que en mi tierra no se puede comparar Y a mi México le cantaré Que por doquiera que yo me vaya Que por doquiera que yo me vaya De ti yo siempre, siempre hablaré Yo le canto a mi tierra querida Yo le canto a mi tierra querida Y le pido a mi Dios la bendiga Mi linda tierra donde eras yo Cada vez que me encuentro yo lejos Siento ganas, ganas de llorar Y es entonces cuando me doy cuenta Que en mi tierra no se puede comparar Que en mi tierra no se puede comparar Que por doquiera que yo me vaya Que por doquiera que yo me vaya De ti yo siempre, siempre hablaré